Buenos días, autoridades, público en general. Gracias por su apoyo incondicional a Liga Deportiva Cantonal de Catamayo, Fede Roja, Alcalde de Catamayo, Abogado Armando Figueroa Gurtto, Catamayo Express, Sindicato de Choferes de Catamayo. Gracias a mis padres que siempre me han dado el apoyo en todo lo bueno que me gusta, de manera especial a mi madre, mi heroína favorita a la que amo. Soy Isaac Córdoba, atleta de Catamayo, me inicié en el deporte del atletismo en competencias de 100 y 200 metros de velocidad, obteniendo vedallas en estas competencias. Mi carrera ya lleva más de 10 años, logrando obtener mis anhelados triunfos tanto a nivel cantonal, provincial, nacional e internacional. En este mes de julio del 2021 participé en 400 metros de velocidad y en relevos de 4 por 400 metros, logrando obtener la marca para la clasificación a la selección nacional y con ello el ingreso al Mundial de Polonia. Mi esfuerzo valió la pena, no hay límites, rompe las barreras. Un mensaje para los jóvenes, el deporte es bello, te mantienes sano y libre de vicios, practícalo. Hay que sacrificarse y luchar por lo que anhelamos y queremos. Hay que soñar en grande porque los sueños sí se cumplen. Aquí estoy yo, un soñador que va a triunfar en Polonia por amor a mi tierra catamayo, la provincia de Roja y mi país. ¡Viva Catamayo! Como siguiente punto, tenemos una ofrenda por parte de Catamayo Fútbol Club, la cual va a ser entrega del señor David al deportista pobre Isaac.